Vamos a echar una mientras viene Angelito. ¡Angelito! Me gusta tocarme el pito, ¿verdad que sí? ¡Oh, qué pulsado! ¡Vivo! ¡Qué puchiqui, eh, la campera! Sí, sí, está campeando ahí. Así yo también. ¡Adiós! ¡Ojo puchiqui que gana hoy, eh! Hoy gana puchiqui. Violentísima puchiqui. Está más violenta que vamos. ¡Ay, eh! ¡Oh, mierda! No quería hacer eso. ¡No! ¡No quería hacer eso, he dicho! ¡No quería hacer eso! ¡Recarga, recarga! ¡Asesínalo! ¡Reviéntale la madre! Ahí, recargando. ¡Oh, oh! ¡Uf! ¡Reviéntale la madre! ¡Recargando! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! 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 Voy por arriba también. ¡Uf! 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 ¡Qué milagrito, chaval! ¡Qué milagrito, chaval! ¡No sé ni cómo me he librado de eso! ¡Te ha agotado un regalito! ¡Yo sé que se que se ha agotado! ¡Ya estaba bien, coño! ¡Joder! ¡Enfalado me tenéis, eh! ¡Oh! ¡Que tengo activado el turbo! ¡Claro! ¡Ya decía yo! ¡Joder! ¡Algo no me cuadra! ¡Ya ha agotado el avión, chiquito! ¡Hala! ¡Me maté a mí mismo! ¡Por bestia! ¡Ay! ¡Uh! ¡Eres un bestia parda! ¡Oh! 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 ¡Qué rico está el suelo! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Guachos! ¡No! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós Héctor! ¡Se le llama Karma! ¿Lo sabías? ¡Joder! ¡A ver, a ver! ¡No estamos pensando en atención a Puchiqui! ¡Adiós Puchiqui! ¡Puchiqui! ¡Nos revienta la madre! ¡Nos revienta la madre! ¡Oh! ¡Qué hueva Puchiqui! ¡Qué devolución de piña, chaval! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Qué buen tiro! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Increíble misión! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Madre mía, Arcano! ¡Hemos esquivado eso! ¡Se esquiva la muerte, Arcano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre mía, Arcano! ¡Uh! ¡Uy! ¡Madre mía, Arcano! ¡Adiós! ¡Madre mía, Arcano! ¡Ja, ja, ja, ja! Esperando... Toma, aquí te dejo a Puchiqui. Andaos todos, andaos todos aquí. ¡No, Puchiqui! ¡Piedad! A ver, a ver. Sí, sí. ¡Uy! ¡Qué perro, qué perro! ¡No, no, no! Ahí la has puesta, puesta, Puchiqui. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, que se ha puesto nerviosa! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Yo creo que Puchiqui no está jugando, ¿eh? Yo creo que se está armadezcando los controles. No, no, Puchiqui es muy buena. Sí, es buena, sí. Sí, es muy buena, sí, sí. Bueno. Esta es nueva. Esta es de la comunidad. A ver, Arkano, a ver. Vení, vení. Vení. ¡Ah! ¡Cabrones! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡No! No, pilla esa. ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Joti, joti! ¡Oh, qué caliente como peglilla! ¡Oh, mamá! ¡Árbitro! 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 ¡Hostia, Puchiqui, eh! ¡Puchiqui que está en falla! ¡Ojo ahí, que viene! ¡Madre, pero esto qué es! ¡Ay, que no se puede salir de aquí! ¡No sabía yo eso! ¡Te pone... ¡Hala! saltar hacia arriba y hacia abajo qué paranoia qué niveles más raros hay armas mods y niveles de la comunidad hay dos cositas a ver, Héctor andate, andate qué ha pasado, no me he dado ni cuenta, chaval flipas, tío hola andate a la verga será desgraciado será perraco si pillo ese arma estáis fuckers no, yo no estoy, yo no estoy aquí yo no estoy aquí, yo no estoy aquí, cabrón no, 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 no morir, morir, morir furito de acá, furito de acá oh, qué perro te ha gustado, ¿verdad que sí? yo sé que sí, te ha gustado a ver, Puchiqui uy ibas a labrarla, eh uy, Puchiqui ha pisado con la patita los pinchitos, los pinchitos ricos adiós 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 joder, tío, qué lento he sido como ha patinado uuuh qué buena esa, Arcano veis que ni me la esperaba ni me la esperaba esa oh, qué buena Puchiqui joder esquivadinha, eh la esquivadinha, sí adiós uuuh ay que me he escalabrado qué buena uuuh ay me dio con mi arma me ha dado con mi arma ay, mi arma ay, mi arma adiós perro has pillado bien, sí perro Arcano que bien me ha cazado, sí contaban con mi astucia jeje oh, chaval pero qué ha pasado espérate que no tengo arma no sé si lo doy hostia oh adiós qué suerte ha tenido jeje hombre, chaval calidad calidad ahí no me he puesto para allá jeje si tantáis a la vez no vais claro Héctor andate, andate no me rompa las pelotas ¿what? pero si le estoy dando yo al portal sí, sí pero no lo suficientemente rápido ¿cómo que no? es Tongo Tongo árbitro Tongo 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 vamos perros cabreado me tenéis oh sí andate, andate ah, no me rompa las pelotas me rompió las pelotas ven, Puchiqui ven, Puchiqui adiós uy, Héctor, eh está en fire está en fallas de Valencia me he ido para el otro lado no me ha matado muchísimo me ha matado la granada me he tirado uuuh qué tirito hombre vení, vení, vení jajaja suéltame la patita jeje no qué cabrón uy, casi te quemas oh oh, los dos muertos un poquito un poquito bastante diría yo bueno, bueno Puchiqui que está de modo loco madre mía adiós cojo ahí jajaja 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 no lo sé pero yo he visto algo aquí poderoso y me lo voy a quedar ¿sabe? porque luego jajaja oh, no mames wey adiós ahí reviéntale 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 que si no gana jajaja bueno, otra vez pero qué cojones el monstruo final jajaja joder al final a ver, a ver andense wey andense ahí jodas chaval ahí me sirve y mira que te he visto descorcharla no contacte con mi astucia como dice Alcano tiene un pato y sabe cómo usarlo jajaja jajaja el problema es que reclutí una jopeta y también sabe cómo usarlo sí la verdad jajaja a ver, a ver no, cabrones no sale, no sale salió oh, no oh, esto oh oh no 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 agua agua agüita, agüita fresquita solán de cabras agua del arroyo fresco me retiro por aquí no no cabrones no pasa no pasa es que si la cojo me coge el otro mía suelta, suelta, suelta gracias arreglo no, cabrones oh, me he escalabrao tío es que no fue ese jajaja jajaja bien, puchiqui ay, ay, ay te gusta jugar mucho con fuego uy, 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 uy sí tengo armas se la juega se la juega a ver, a ver oh, oh adiós ahora sí, puchiqui ahora sí también, pues si la moscas qué cabrones es un rencoroso contra mí uy oh, oh dios mío oh qué buena esa a ver, a ver no cabrones no, no, no qué cazadiña puchiqui no joder no el agujerito qué es esto qué es esto ala, ala dónde coño voy, tío ala, chaval pero esto qué es ala, calabrao puntito, puntito y yo también pollo frito no sé qué tiene, tío que me emocione le doy caña y me muero, tío a ver no tengo ni idea elenusek no sabría decirte la verdad si llego, no llego puede ser que llegue sí, puede ser que sí no sabría decirte, señor qué está no uy hombre, puchiqui qué está pasando por aquí eso digo yo apareció es que no sabía que estabais aquí perdón yo estaba ahí a mi bola oh arcano esa escalabración güey uy mátalo, mátalo no, así no así no mátalo, hombre que vamos a perder de verdad bueno, a ver ay 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 me vas vas a la muerte, perro sí y la verdad es que sí un poquito adiós uno menos adiós joder he dicho, va se la vamos a regalar sí cojones qué sombrero es ese ay, ay cabrones adiós es un cañonaco enorme de estos de los piratas es que soy muy pirata ay pirata pirateta tengo cheque cheque tengo mi eddy tengo mi eddy tengo mi eddy tengo mi eddy que tiraco que cabrón que cabrón que cabrón que cabrón que cabrón ahí, perfecto baja campero es un campero sí, la verdad ya estamos con los lloros sube, sube llantos y llantos y yo no, tío madre mía qué nivel aqua hay aquí a ver que no mátalo, mátalo que ya tiene muchos puntos mátalo acaba con él así no es mira, tense adiós ya te enseño puchiqui mira, si es arcano el que ha ganado mát, mát, mát 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 madre mía un espagado que llen que me he comido la espada tremendo, tremendo chava luego a me play ¿qué? oh soñé ya que me tiene harto a a a a que perro me tenéis cansado ya toma, toma, toma arreglo eh, eh, eh cuidado estoy muy violento cuidado que me hago ilusiones dices no mamma mía oh, mamma oh, mamma a ver quién baja a pulsar el botón yo ¡ah! he desaparecido ¿por qué? ¡y perros morir! mírale, mírale el báculo ese me ha hecho desaparecer el canalla no te vayas no te vayas espera, espera puchiqui sube sube puchiqui jajaja oye que ya ya estoy muerto eh uh no, falta que me siga disparando uh uy uy ¡ah, puchiqui! pero vamos a ver ¿por qué tienes tan buena suerte? ¿qué cojones? madre mía mira, paso de eso ya ¡ojo, cuidado! ¡eh! ¡oh! ¡ah! ¡hala, prendete fire! ¡muérete, perro! jajaja 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 árbitro árbitro se lleva la win ir jugando con Angelo y ahora ahora me uno yo otra partidita venga, va, va esta copa es mía, cabrón no, nada, chaval ¡ah! 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 hay reclux que me pone nerviosa jajaja jajaja coño espérate que esta sí que esta sí que me la hago mira espaditas de la muerte jajaja estoy jodetando de gracioso jajaja jajaja perdón, perdón perdón me voy ahora ahora en un rato vengo ahora en un rato vengo es que me he emocionado con las espaditas jajajaja las espaditas siempre me emocionan qué pasada Angelo pero qué pasa que el ordenador te está muriendo fuertemente o qué entre terribles sufrimientos bueno, bueno, bueno ahí está qué feo es todo ¡hola! ¿te ha gustado? toma puntito cuidado vaya tela casi se las gasta ¡no! vete con eso guacho qué cabrón ven adiós espérate sí, me voy a esperar si si que gana esta gana todas no me rompa las pelotas no no ah, vale que no lo habéis tirado qué terror ¿what? a ver, espera que estoy recargando no 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 puchiqui le tenía no 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 quiero no quiero la biblia la biblia no la biblia así 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 biblia no que que tiene 14 años siendo pf ¿en serio? no pero coño sí no nada ¡ah! colai tío así se hace jajaja me cago en la biblia no me cago en la biblia no Ahí va y me caigo pues qué bien que puta vos sabés ahí dormíendo el musiquio jajajajajaja Joder, chiqui, madre mía, se mueve más que la compresión, más coja. Esa frase la iba a decir antes y no he querido decirla. Eh, Reclub, no quiero que me mates. Yo sí, yo sí quiero. No tenía arma. Ni alma, ni arma. Ni alma, ni... ¡Ay, mi arma! Eso es. A ver, a ver. Espera el momento. ¡No! ¡Cabre! ¡No! ¡Oh! ¡Qué coño, tío! ¿Me cago en? ¡No! ¡No, Reclub! No, pero vamos a ver que había puesto una bomba, chicos. Que os estáis flipando. ¡No! Reclub, éramos o tú o yo. Y hemos sido los dos al final. O los dos juntos. Que era más bonito. A ver, a ver. ¡Arcano! ¡Uy! ¡Revientale, Arcano! ¡Revientale! ¡Untale, úntale! ¡Untale! ¡Venga, con la hostia, Puchiqui! ¡No! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! Huele res quemado aquí, ¿eh? ¡No, tío! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Revientale, Puchiqui, por favor! ¡Gracias! ¡Ay, qué mal! ¡Un ángel! ¡Eh! Pero vamos a ver. Reclub, si te he disparado yo. ¡Ya! ¡Un reclub con las piñas de lejos! ¡No la he visto, tío! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Muy buena! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Qué tiradas, chaval! ¡No! ¡Ya ves! ¡Ah! ¡Bien, bien! A ver, a ver. ¡Regalitos, eh! ¡Hostia, la Virgen! ¡Hostia! ¡La espalaca láser! ¡Adiós! Se ha convertido en a lado oscuro. ¡Sí! ¡Ah! ¡Le ha tocado su arma! ¡Se la han bajado los humores a lado oscuro! ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¡Joder! Me está dejando ganar. ¡Abusación! ¡Sí, sí, abusación! ¡Estamos! ¡No! ¡Qué gilipollas, tío! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha sido eso! ¡Joder! ¡Qué ciego estoy, macho! ¡Ven, Héctor! ¡Ven! ¡Espera que voy! ¿A dónde vas? ¡Ay, no puedo coger esa! Si saltas y le das a la I, sí deberías poder cogerlo. ¡Buf! ¡Uh! ¡Ven aquí, Kuchiki! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mirad me hagáis guarredidas! ¡Guarredidas, no? ¡Mirad el Kano que ni se ha movido! ¡Es que no me ha dado tiempo! ¡Oh! ¡No ven! ¡Sí! ¡No! ¡Joder! ¡Estamos siguiendo por todos lados! ¡Joder! ¡A ver, Héctor! ¡Que no tengo arma! ¡A ver, Kuchiki! ¡Ven! ¡Que yo te doy una arma! ¡Que no tengo arma! ¡Joder, chaval! Héctor, está hoy on fire, ¿eh? ¡Hoy está on fire, macho! ¡Free fire! ¡Hoy es noche de free fire! ¡Qué puto recluse! ¡Matadlo, matadlo! ¡Dejadme, dejadme en paz, cabrones! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Ya, eso pilló! ¡Ha estado bien, ha estado bien! ¡Pi al otro! ¡No! ¡Ganó! ¡Joder! ¡Me cago en la cona, tío! ¡Es noche de free fire! ¡Es que me como las piñas! ¡Sí, hombre! ¡Ahora mismo! ¿Estás tú qué? ¡Que nadie quiere subir! ¡Nooo! ¡Madre mía! ¡Aaah! ¡Oh, oh! ¡Espaditas de la muerte! ¡Su, su, 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 su! ¡Ah! ¡Muere, perro! ¡Adiós! ¡Ahora muere tú! ¿Cómo le das para saltar tan alto? ¡No sé, yo pulso el botón a la muerte! ¡Para adelante, para atrás, para todos los lados! ¡Uh! ¡Uy, padre mía, qué peinamiento he oído ahí! ¡Eh! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Hostia! ¡Hala, me he quedado sin chat! ¡Ya no tengo pa' ver el chat! ¡No! ¡Ay, clan Nike! ¡Joder! ¡Me estoy capreando, eh! ¡Me estoy capreando ya! ¡Adiós! ¡Ay, muy bien! ¡Anda! ¡Anda! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué he muerto? ¿Estás escalabrao? ¿Estás escalabrao con una piedra? ¿Qué dices? ¿Sí? ¿No lo he visto? ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Me han hecho todo el lío! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tengo miedo! ¡Hombre, Edi! ¡Ven! ¡Me voy contigo, Arcar! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Me tengo que ir! ¡Opa! ¡Oh! ¡Me lo comí! ¡Adiós! 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 ¡Ahí! ¡Hoy no es mi día, eh! ¡Esto ya! ¡Apor él, a por él, a por él, a por él! ¡Hoy! ¡No, puchiquí, no! ¡Eh! 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 ¡Oye! ¡Qué feo! ¡Me he dejado la decapula arriba! ¡Me he dejado la decapula arriba! ¡Me he dejado la decapula arriba! ¡Ay! ¡Mira, no se ha dado cuenta! ¡Menos más! ¡Me tengo la mochila aquí! ¡Esto está cargado! ¡Uy! ¡Ey! ¡Ahí! 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 ¡Uf! ¿Pero por qué no la has cogido y la has tirado? ¡Ah! ¡No! ¡Por qué no me da tiempo! ¡Ah! ¡Coge la mochila! ¡Ah! 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 ¡Qué lamentable! ¡Ah! 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 ¡Ah... ¡Eh! ¡Friísimo, frísimo! ¡Friísimo! ¡Friísimo estoy! Ya, 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 ya no le doy Tiene cojones la cosa No me... ¡Adiós! Es que claro, lo que he visto pasar esto dios foco, esto no lo he descorchado мет's ¿Te has robado tanto? Digo, pues no lo has despertado. Pero vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Cómo puedes tener tan buena puntería ahí? Pues no lo sé. Si es que hasta me he tumbado. ¡Tor! Date, no me rompas las pelotas, eh. Ven, arcano. ¡Hala! ¡Pon listo! ¡Qué cabronazo! ¡Qué cabronazo! ¡Qué cabronazo! He trabajado con la técnica 18 días. ¡No! ¡No! ¡Oh, qué miedo, Firos! ¡Coño! ¡Oh, chaval! ¡Qué chaval del karma! ¡Ven! ¿Por qué no vienes? Vale. Me gusta jugar con chicas. ¡No! ¡Que vuelve! ¡Que vuelve! ¡Que vuelve! Chicas, venga, hombre. ¡Hostia! Ahora no te vuelves, arcano. Madre mía del amor, hemoso. ¿Por qué tienes ni así en mi edita? Salta, salta, reclu. Socorro, socorro. Estoy rodeadísimo. ¿Te ha gustado? ¡Oh, qué buena! ¡Te ha gustado ese chiquito! ¡Oh! ¡Arcano me ha prestado un fire, eh! ¡Joder! Eso digo yo. ¡No! ¡Un regalo! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Uhh! ¿Pero qué hace reclu? ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Nooo! ¡Jejejejejeje! ¡Aaah! ¡Ese te... ¡Hala! Y el otro jugando abajo con la caja. Y el otro ahí entretenido, tranquilamente. ¡Jejejeje! ¡No! ¡Pero cómo lo coge tan rápido, tío! ¡No! Eso a mi no me sale. Buah. Que te presto una bala de esta arma. Ahí, ves. He estado ahí crecidísimo, eh. ¿Cómo sacas las alas? Cuacando. Ah. ¿Cómo? ¿Que tu matas el hielo con eso? Que no eres ninja. Ni ya, no. A ver, Reko. ¿Ven que te lo explico? Bueno, te lo explica, eh. Vamos, Reko. Uy. Hola, Pichu. Bienvenido. Me podía haber pegado un tirito, la verdad. Sí, se esperan mucho. ¿Pero un tirito a qué? A él. ¡Ay! Madre mía, ¿qué me pasa hoy, tío? ¿Qué tal, Pichu, guapo? ¿Estás triste? ¿Y eso qué te ha pasado, Pichu? ¿Qué tal? ¿Qué es esto? ¿Cómo tengo que saltar aquí? Así, por ejemplo. Te extrañaba y no me podía pasar. ¿Y eso, Pichu? Ah, por las clasecitas. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo paso. Yo paso. Bajá, bajá. Bajá. Toma. Ah, qué perro. Y ya ha ganado el mamonazo este. Es un mamón. ¿Qué? ¿Qué falta? Pero yo llevaba un casco. No me ha protegido el casco. Yo soy más piu-piun-piun. Bueno, Héctor wins. Buah. Que no, que Héctor no wins. Que falta una. Sí, yo por mí. Yo te voy a cortar ya. No. Me declaro entonces vencedor. No. La última, la de la victoria. Venga, va. Quedan 15 minutos. Venga, no se te voy a cortar más. Es que no me puede. ¡Mira, mira dónde estoy! ¡Dios mío! ¿Pero qué me ha pasado? ¡Ay! Venga esa copa. Ven aquí, ven. Estoy triste. Triste, deprimido y de capa caída estoy. Lo dejo. Bueno, señor. Bueno, un placer. ¿Qué es eso? Hasta luego. MLG. ¡Hasta luego, señor! A ver, ¿qué me ha toco? Buah, tío. ¿Pero de dónde ha venido esa bala? Qué cojones. No. No lo sé. MLG, MLG. MLG, MLG. MLG, MLG. MLG, 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 MLG. ¿Qué es MLG? ¿MLG? Pues MLG. ¡No! ¡Noooo! ¡Cabrones! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Toma! ¡Atravesa la pared! ¡Qué cojones! Pues los hacks. Los hacks. Seguro. Denúnciame. Enseñamos ese dibujo, Pichu. ¡Eh! 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 ¿Qué es el arma de dispara cortos? Eso es una mierda de arma. ¡Uh! ¡La del Minecraft! ¡Minecraft! ¡No! ¡Eh! ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Eh! 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 No me lo creo, tío. ¿Te ha gustado? los dos tiros me cago en pero pero vamos a ver madre mía esto ha estado entrenando estoy en las sombras chaval en las sombras entrenando ha estado dios mío bien que se queda arriba muere siempre lo sabe lo sabía yo lo sabía el lo sabía y sabemos así todos los verbos no no dejadme cabrones ahora estoy arriba y más que dices hombre ya estaba bien que dices men ya estaba bien tengo miedo y como pero si le pero como me ha matado él con el este es como un palo selfie para los el fin y que para los que no que no quiero no bueno ya aquí voy con todo dios mío bendito y cristo del gran poder árbitro héctor deja de entrenar el oculto es que tío estaba en medio de su madre madre mía estoy hoy que no estoy eh ya te veo ya pero que está pasando a ver el cútero que te voy a decir o sea no sé cómo a la o sea no la mía no es la tuya si venga ya venga ya he esquivado a las no hector o he sido yo sola la única que la viva pero chicos estoy cabreando me estoy cabreando ya a las de una flor de una flor no puede dispararme no 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 dejarme cabrones puede con nosotros hombre no quiero Ahora lo veo, Pichu, papasito. ¡No! ¡Vuela! ¡No! 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 ¿Eh? ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me lo creo! Me he puesto muy nerviosa, perdón. ¡No! 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 ¡Uy, qué buena! ¡Aaah! ¡Iki! Yo lo hubiera... ¡Por culo! ¡No! Ya, pero ya no me fío, porque luego se queda seguro en la esquinita, ¿sabes? Con la mala suerte que tengo yo. ¡Era Bromi! ¡Era Bromi! ¡No, tío! ¡Eh! ¡Pero! ¡Tenía armadura! ¡Por tres! ¡Tenía casco por tres! ¡Qué perraco es! ¡A tomar por culo! ¡Era mía esa, eh! ¡Que lo sepas porque te había disparado! ¡Toma! ¡Qué piña más bien tirada! ¡Mira mis alas! ¡Tómetela! ¡No vuelan! Sabes que el Krama te lo va a hacer pagar, ¿verdad? ¡A mí no! ¡Mira! ¡La siguiente! Mira, ¿qué pulsa? ¿Quién es el bonito que pulsa? ¡Dale, Reclu! ¡No quiero! ¡Danos armas! ¡Tengo unas flores! ¡Eh! ¡Oye! ¡Que yo he pulsao! ¡No, tío! ¡No! ¡Qué suerte tiene! ¡Vamos! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Dios mío! ¡Es como un traje! ¡Vamos a ver! ¡Hala! ¡Ay! Yo he ido a por la bala. ¡Literal! He ido a por la bala porque ni siquiera me habías apuntado a mí, perro. O sea, es flipante. ¡La Virgen Santísima! ¡Buah! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué mala pinta, eh! ¡Eso lo digo yo! ¡No! ¡Y así peor! ¡No! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Acaba con él! ¡Pero ven! ¡Pero ven! ¡Pero ven! ¡Puchiqui, espera! ¡No irás a dispararle a un hombre desarmado! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Hoy me voy! ¡Hacer cinco seguidas, vamos! ¡Hoy me voy a hacer! ¡Me voy a ir tristísimo a mi casa! O sea, a mi casa. ¡Uy! ¿Qué has hecho, eh? Se me ha tirado una piña súper bien tirada arreglo. Con patatas y, vamos... Y pepinillos, eh. ¡Ven aquí, Puchiqui! ¡No! 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 ¡Buuu! ¡Oye, qué perro! ¡Hala! A ver si me hago... ¡20! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿No querrás esa zapatilla arreglo? No. No me apetece, la verdad. A ver... ¡Ay! ¿No queréis las zapatillas? No. Es que las quiero, pero no sé si me las vais a dejar coger. ¡Oh! ¡No! ¡Hala, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya sale! ¡Me alegro! ¡Puchiqui! ¡Ah! ¡Puchiqui! ¡A ver... ¡Locos! A ver, ven aquí Reclu. Que te explique una cosa. Espera, espera. Joder. Puchiqui muy violenta. Baja, Puchiqui. ¡Acaba con él! ¡Acaba con él! ¡Ahhh! ¡Ah! Ahí Puchiqui, claro. Oye, está Héctor, vamos On fires Está on fires ¡Oye, oye, oye! ¡Ojo! ¡Supreme! Tiene que ser Algo así Ay, que ya no tiene más ¡Hala! ¡Esa me ha gustado! Otra vez este nivel Ay, 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 ay Papito, papito, papito ¡Eh! ¡No! ¡No, por qué! ¿Pero por qué descortas más? ¿Por qué te voy a lanzar? Perdón ¿Por qué descortas? Pues no sé Te ha gustado, ¿eh? No me digas que no Me voy ¿Por qué te vas? Me voy a un lugar mejor ¡Hala, venga! Hostia, es que tiraco Héctor, ponte las pilas que te gana ¿Qué pasa? Oye, pero reclú Escucha Escúchenme Compréndelo Es imposible Nuestro amor Al lado Apuchi se la escucha muy bajita Esperad un segundo, chicos No me matéis No, no, si estamos en intermission A ver ¡Ojo! ¡Ojo! A lo mejor empatáis, ¿no? Yo creo que he ganado, ¿no? ¡Oh, bien! ¡Sí, señor! ¡Y tú se va! ¡Se va Héctor enfadado! ¡Se va su pato! ¿Eh? Nada, no, no pasa nada, chicos Porque se gana a veces se pierde Me va enfadado su pato No, pero es que esa no valía Porque si hay dark a nazis ¡Ojo, Mr. Luke! ¡Bienvenido, señor! ¡Bienvenido, señor!